MOTORO BATE CON EL HONDA CIVIC TYPE R ASI ES PERD** MUY BUENOS DÍAS TARDES SON NOCHES YO SOY JOSÉ MIGUEL CALDERÓN COMO SIEMPRE ACOMPAÑANDOLOS Y HOY TENEMOS UN VIDEO EXTREMADAMENTE INCREÍBLE PORQUE VAMOS A HABLAR DE HONDA CIVIC TYPE R DESDE SU CREACIÓN HASTA HOY QUE ES, QUE FUE, QUE SERÁ VAMOS TULEAR TU CARO AHORA ANTES DE COMENZAR CON EL TYPE R MUY PROBABLEMENTE LUEGO DE VER ESTE VIDEO VAS A DECIR OH, COMO NO GANO UN POCO MÁS DE DINERO PARA PODER TENER ESTA MARAVILLOSA PIEZA DE ARTE AUTOMOVILÍSTICO EN MI GARAJE PUES NO TEMAS BUEN PASTOR PORQUE TU BUEN AMIGU Y VECINO JOSÉ MIGUEL CALDERÓN TE TRAE UNA MANERA SUPER ARCHIME INCREÍBLE DE HACER DINERO EXTRA EN INTERNET SE TRATA DE UNA APP QUE SE LLAMA BINOMOV ME ENCANTAN PORQUE SOLO EN 30 SEGUNDOS PUEDO HACER UN TRADING Y ADEMÁS PORQUE CON SOLO DESCARGAR LA APPLICACIÓN YA TE ESTÁN REGALANDO UNA CUENTA DEMO CON MIL DOLARES PARA APRENDER A USARLA Y APRENDER A UTILIZAR EL GRAFICO A TU FAVOR AUNQUE CLARO, ESO NO ES LO VERDADERAMENTE ATRACTIVO PRINCESA LO VERDADERAMENTE ATRACTIVO ES PONERLE DINERO DE VERDAD PARA ASI INVERTIR DINERO DE VERDAD Y ASI PODER GANAR DINERO DE VERDAD OK, ESTO ES BINOMO YO TODO LO QUE TENGO QUE HACER AQUI ES VER EL GRAFICO PARA VER SI VA A SUBIR O VA A BAJAR YO VOY A INVERTIR 100 DOLARES A QUE ESTE GRAFICO VA A BAJAR Y AHORA TODO LO QUE TENGO QUE HACER ES ESPERAR EL MOVIMIENTO NATURAL DEL GRAFICO ESO, INVERTI 100 Y GANO 183 MOTHERFUCKERS Y CON BINOMO NO HAY TRUCOS CON LA MISMA TARJETA CON LA QUE PONGO MI DINERO PUEDO RETIRARLO Y ME COBRAN 0% DE INTERESES ASI QUE NO ESPERES MÁS VIRGEN VE YA EL LINK QUE TE DEJO EN LA DESCRIPCIÓN DE ESTE VIDEO Y COMienZA A CONVERTIRTE EN UN EXPERTO DE LAS INVERSIONES CON BINOMO Y NO DEJAS DE UTILIZAR EL CODIGO QUÉDATE EN CASA Y OTENGO UN BONO DEL 100% EN TU PRIMER DEPÓSITO Y SIN MÁS PREÁMBULOS COMENCEMOS CON LA GLORIOSA Y ECLESIÁSTICA HISTORIA QUE COMIENZA EN 1992 DEJA CHANCUDA AH, PERO ANTES LES PRESENTO A ESTE CHINITO SU NOMBRE ERA SOISHIRO HONDA UN HOMBRE QUE COMENZÓ SUS DÍAS COMO ENTUSIASTA COMO UN ENTUSIASTA DE LAS MOTOCICLETAS Y MUY RÁPIDAMENTE SE DIO CUENTA DE QUE AMABAN LAS CARRERAS ALGUNOS DICEN QUE EN EL MISMO INSTANTE EN EL QUE SOISHIRO HONDA PUSO EL PRIMER PIE SOBRE LA TIERRA Y APRENDIÓ A LEVARSE PARA CAMINAR COMO UN BEBITO DE OJITOS RASGADOS YA COMENZABA A QUERER CORRER ANTES QUE CAMINAR SOISHIRO HONDA FUE UN HOMBRE EXTREMADAMENTE APASIONADO POR LA VELOCIDAD Y COMO TODO HOMBRE APASIONADO POR LA VELOCIDAD REALMENTE NO LE INTERESABA QUE SEA EL VEHÍCULO QUE LO LLEVE LA COSA ERA QUE LO LLEVE RÁPIDO ES POR ESO QUE HONDA ES PROBABLEMENTE EL FABRICANTE MÁS MULTITASKING DE LA INDUSTRIA DE LOS VEHÍCULOS QUIERES AUTOS? TIENES UN HONDA QUIERES MOTOCICLETAS? TIENES UN HONDA QUIERES UN YATE DE CARRERAS? TIENES UN HONDA QUIERES UNA FUCKING PODADORA DE CESPETO ADIVINA QUE? TIENES UN HONDA INCREÍBLEMENTE DISPONIBLE TAMBIÉN EN DORADO QUE BUEN SERVICIO SI UNA EMPRESA CUYA PASIÓN POR LA VELOCIDAD LOS LLEVO A HACER AUTOS, MOTOS, AVIONES, LANCHAS PODADORAS, MOTORES FUERA DE BORDAS BASICAMENTE TODO LO QUE PUEDA LLEVAR UN MOTOR Y LLEVARTE DEL PUNTO A AL PUNTO B HONDA LO HACE PERO PARA INICIOS DE LOS NOVENTAS HONDA YA NO ERA NI SOMBRA DE LO QUE FUE SUS HUMILDES INICIOS A FINALES DE LOS SESENTAS Y CUANDO UN FABRICANTE DE AUTOS FINALMENTE ESTÁ PREPARADO PARA DEJAR DE HACER SOLAMENTE CARRITOS PEQUEÑOS MIERDOSOS Y BARATOS COMIENZA A SER AUTOS PEQUEÑOS MIERDOSOS Y BARATOS CON MUCHÍSIMO POWA BAJO EL CAPÓ ESO ME PRENDE ES ASI COMO EN 1992 LLEGARÍA LA SEXTA GENERACIÓN DEL HONDA SEVY CONOCIDO POR ALGUNOS POR SU MODELO MÁS FAMOSO EL EGC POR OTOS CONOCIDO COMO LA GOTITA MÁS RÁPIDA DEL UNIVERSO MOTOR CONOCIDOS POR OTOS POR SU VERSIÓN CUPE LOS EJ1 MUY FAMOSOS POR LOS AUTOS NEGROS CON LUCES DE NEÓN VERDES DE RÁPIDOS Y FURIOSO PERO ESTE AUTO NO LLEGABA SOLO LLEVABA CON LA CONSOLIDACIÓN DE LA QUE ES PROBABLEMENTE LA PALABRA MÁS COOL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRÍS VITECH VARIABLE VALVE TIMING AND LEAF ELECTRONIC CONTROL ELEMENTO QUE DICHO SEA DE PASO SI NO HAS VISTO MI VIDEO TE DEJO EL LINK EN LA DESCRIPCIÓN PERO EN RESUMEN LO QUE HACIERA VARIAR LA APERTURA DE LAS VÁLVULAS SI TU VARIAS LA APERTURA DE LAS VÁLVULAS PUEDES CONTROLAR LA CANTIDAD DE POTENCIA QUE GENERA ESE MOTOR EN BAJAS RPM POCA POTENCIA POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERFECTO PARA UN AUTO BARATO Y PARA GENTE PROMEDIO EN ALTAS RPM MUCHO COMBUSTIBLE MUCHO Y ASI TENER UN AUTO QUE PUEDA SER UN AUTO DIOSO DIARIO Y AL MISMO TIEMPO SER UN DEPORTIVO PROPIAMENTE DICHO FUE ASI QUE CONOCIMOS EL PRIMER CIVIC QUE REALMENTE PODÍAMOS LLAMAR UN VERDADERO DEPORTIVO UNA NUEVA GENERACIÓN DEL CIVIC SIR QUE EN ALGUNOS MERCADOS SE LLAMÓ SOLAMENTE SI POR SPORT INJECTION NOS CARGABA UNA FAMILIA DE MOTORES QUE ES PROBABLEMENTE DE LAS MÁS GLORIOSAS DE LAS DE MÁS RENOMBRE Y SANGRE AZUL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRICS O SERIE B QUE EN ESTA OCASIÓN NOS TRAÍAN UN MOTOR DE 1.6 LITROS COMO SU MOTORIZACIÓN MÁXIMA LLAMADO B16A ESTA PRIMERA CAMADA NOS ENTREGARÍA 160 MAJESTUOSOS CAVALLOS DE FUERZA DE SOLO UN 1.6 LITROS TODO GRACIAS AL PITEC COLOCA ESE PEQUEÑO MOTOR CON TODA ESA POTENCIA EN UN AUTO BASTANTE LIVIANO Y COMPACTO Y TENDRÁS UNA FÓRMULA PERFECTA PARA UN HACEDOR DE DINERO NO SOLAMENTE ERA ECONÓMICO DE COMPRAR SINO QUE TAMBIÉN ERA RÁPIDO UNA VEZ DE CONDUCIR PONIENDO UNA VEZ MÁS SOBRE LA MESA LA HABILIDAD DE LOS JAPONESES PARA DEMOSTRARLE A LOS AMERICANOS QUE ELLOS PODÍAN HACER LAS COSAS MÁS BARATO Y MEJORES LET'S SAY CHINA PERO NO FUE HASTA 1996 QUE COMENZARÍA A CORRER EL RUMOR DE QUE ALGO NUEVO ESTABA POR LLEGAR A LA CUADRA ESTE FUE EL AÑO EN EL QUE CONOCIMOS LA SEXTA GENERACIÓN DEL CIVIC TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA GENERACIÓN EK CLARAMENTE MÁS MUSCULOSO CLARAMENTE MÁS ESTILIZADO CLARAMENTE MEJORANDO LA QUINTA GENERACIÓN EL EK UN AÑO MÁS TARDE EN 1997 presentaría el que es hasta hoy para muchos el mejor deportivo de la historia de Japón damas y caballeros se dijo en algún auditorio de la época con ustedes cargando el nuevo B16B BITEC 1.6 litros y más de 180 caballos de fuerza el totalmente nuevo buque insignia deportivo máximo del pueblo de la marca Honda Civic Type R ay que rico o algo así probablemente dijo algún Japón pervertido el auto lo traía todo a un precio bastante accesible querías butacas deportivas las tenías querías una transmisión manual de última generación la tenía querías suspensión dura e independiente la tenía quieres discos de frenos en las cuatro ruedas son los noventas obviamente no cualquiera puede tenerlos pero aquí los tenías muy aparte de ser un hot hatch lo que le daba plazas traseras de tamaño razonables y un maletero que tranquilamente podía ser usado por una familia pequeña el Honda Civic Type R básicamente hacía lo que hizo el Volkswagen Golf GT original pero lo hacía más rápido con un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora de nada más y nada menos de 7.2 segundos el Civic Type R se convertía en ese momento en el auto hot hatch definitivo de la historia de la humanidad cosa que es impresionante porque Volkswagen con su GTI para igualar ese tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora tendría que crear unos años más tarde un motor 1.8 turbo con 20 válvulas y 180 caballos de fuerza este era solamente un 1.6 calatito sin nada a puro pulmón luego llegarían los 2000 princesas una era en la que claramente la gente quería más tecnología la gente quería más curvas en sus autos la gente quería luces blancas y quería radios Pioneer así que el Civic Type R ya era bastante anticuado con su 1.6 y la competencia cada vez más potente se la ponía más difícil así que Honda utilizaría la séptima generación del Civic para crear un nuevo Type R para muchos a la fecha el mejor Type R de la historia damas y caballeros les presento al nuevo Civic EP3 el Type R EP3 no era necesariamente el auto más bello del mercado pero era todo lo que un hot hatch tenía que ser plástico por donde mires y plástico barato un look no necesariamente muy esculpido porque esculpido es inversión cosa que tenía que ser así porque así para ti consumidor el Type R era barato de comprar no pagabas por plásticos, no pagabas por puero, no pagabas por pantallas como hoy en día oh no señor pagabas por un K20 estoy caliente uno de los nombres más legendarios de la industria automotriz deportiva hoy en día este motor K20 se sigue utilizando en muchos campeonatos de circuito oficiales de algunos países es el motor de homologación por excelencia hablamos de un 2.0 litros VTEC naturalmente ha aspirado 4 cilindros y 200 caballos de fuerza estamos hablando de inicios de los 2000 para alcanzar esas potencias Honda ya había demostrado que podía hacerlo con facilidad lo hizo con el B18C del Integra prácticamente no eran 200 pero eran casi 200 lo increíble es que pudo seguir haciéndolo a pesar de que las regulaciones y normativas de emisiones de gases nocivos hacia el medio ambiente comenzaban a ser una verdadera molestia para los fabricantes mientras que en Europa optaron por simplemente botar todo al tacho y comenzar a poner turbos y listo Honda dijo la meme grande y lo único que hizo fue desafiar a la sociedad y simplemente darle más power el EP3 bajaba un cachito el tiempo de 0 a 100 km por hora a hora con 7 segundos pero nada mal para un auto que por normativas también de seguridad tuvo que aumentar más de 200 kg al peso del auto aún así mantenía la practicidad del auto, mantenía la multifunción y mantenía el VTEC creo que era lo más importante, aún podías tener un rendimiento de combustible bastante razonable a bajas RPM y mucho power al alcance de tu pie derecho una vez que elevabas las RPM y entrabas en el glorioso VTEC además de un motor que hoy en día simplemente sería imposible de ver con la capacidad de alcanzar las 8000 RPM y si muchos te dirán el EP3 fue un auto muy feo si parece una especie de Renault Scenic pero compacto en realidad no se ve muy bien y Honda de hecho escuchó a la gente para su mala suerte porque en el año 2007 Honda tuvo que presentar un nuevo Civic Type-R al mundo basados en la octava generación del Civic llegaron las versiones sedan y hatchback FN2 y FD2 el hatchback únicamente disponible en el mercado europeo pero dos autos bastante similares en intención de hecho básicamente manteníamos el mismo K20 con algunos ajustes que le harían una Z4 al final de su código a uno de ellos pero con prácticamente los mismos 200 caballos de fuerza solo que había un pequeño detalle las normativas de seguridad siguieron creciendo entonces el Civic pasó de ser un auto que aumentaba 200 kilos pero aumentaba también potencia a ser un auto que mantenía la potencia y aumentaba casi 100 kilos de peso así que este Civic Type-R fue el primer Civic Type-R que fue más lento que la generación anterior volviendo a entregar un 0 a 100 kilómetros por hora de 7.2, 7.3 segundos y eso no era lo peor de la historia lo peor de la historia es que el EP3 entregaba una suspensión transera independiente dura, rígida, que hacía del auto una verdadera delicia para las curvas era el auto definitivo para circuito el FN2 y el FD2 no Honda quería llegar a nuevos públicos Honda quería escuchar a la gente que no compraba el auto y por qué no compraba el auto uno de ellos decía el Civic Type-R es muy feo el otro decía ay, el Civic Type-R es muy incómodo entonces Honda lo que hizo fue básicamente darle más faldones al auto darle hombros más ancho, un alerón más grande darle cosas que básicamente el auto no necesitaba y aumentaban peso un poco de rojo por aquí, un poco de rojo por allá y quitarle la suspensión transera independiente para hacerla mucho más apta como para un autito afeminado y familiar ah, que idiota esta fue probablemente la peor generación del Civic Type-R y es que si bien no se le podía llamar lento para los estándares de la época en el año 2007 ya no se le podía considerar tan rápido como los competidores su mayor rival Volkswagen presentaba un R32 que básicamente se limpiaba las bolas con este carro con un motor V6 que era muchísimo más potente muy aparte de que costaba solo un poquito más esto hizo que nuestro nuevo Civic que fue un intento de hacerlo un poquillo más civilizado para vender más termine siendo todo lo contrario un fracaso de ver así que Honda tenía que replantear al Civic Type-R las emisiones eran cada vez más una preocupación para los mercados europeos y estadounidenses los mercados más importantes de Honda los motores naturalmente aspirados con Vitec ya parecían cosa prehistórica ya no podían seguir con vida fue así como lamentablemente en el año 2011 el Civic Type-R fue descontinuado para siempre pero en el año 2015 4 años más tarde Honda anunciaba tendremos un nuevo Civic Type-R estuvo cerca lo nuevo era majestuoso lo nuevo era imponente lo nuevo era f***mente rápido hablábamos de un motor 2000 de inyección directa el nuevo K20C1 nos entregaba no solamente el primer motor Vitec turbo cargado y 306 majestuosos caballos de fuerza sino que también más torque que nunca en la historia de Honda 400 newtons f*** metros transmisión manual de 6 velocidades la tienes frenos de cerámica con 800 pistones los tienes diferencial electrónico de desplazamiento limitado lo tienes suspensión trasera independiente no sé por qué pero por algún motivo, razón y circunstancia Honda dijo no lo tienes el nuevo Civic Type-R volvía a cometer el mismo error entregaba mucho poder y ahora un 0 a 100 kilómetros por hora de 6 segundos se convertía en uno de los hot hatches más rápidos que el dinero podía comprar pero por algún motivo seguían necios con la idea de hacerlo a la vez familiar y es que Honda no podía entender el concepto elemental de los deportivos de 4 puertas o los deportivos hot hatches que a la vez son prácticos tú no compras un deportivo de 4 puertas porque quieres que sea un auto familiar tú compras un deportivo con 4 puertas para no darle una justificación a tu mujer para joder nada más por eso no te importa si tus hijos van cómodos no te importa si tu suegra se golpea la cabeza cada vez que pasas por un tope pero me lo tienes que mamar en reversa ¿qué te importa una mierda? lo único que quieres es que tu mujer no te joda por comprar un coupé que no sirve para nada según ella aún así el regreso del Type R fue muy bien recibido por los entusiastas y de hecho lo amaron pero por algún motivo Honda no su propia obra maestra parecía recordarles el fracaso del FD y el FN2 así que solo dos años más tarde Honda decidió descontinuar ese auto pero no para no volver motor VTEC Turbo butacas Recaro transmisión únicamente manual disponible modos de conducción que incluyen RACE frenos de cerámica de 800 pistones fabricados por Brembo 306 caballos de fuerza 400 Nm de torque y el kit aerodinámico del look más ridículo de la historia de la humanidad todo esto abrazando fraternalmente una suspensión trasera independiente oh my god wow el regreso del Civic se marcó en el año 2017 con el FK8 finalmente teníamos un Civic Type R a la altura de sus antepasados ahora con un 5.8 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora nos presentaban el que es probablemente el Hot Hatch más enorme de la historia de la humanidad es que los Hot Hatch de hoy en día ya no son Hot Hatch son buques con ruedas que les dicen Hot Hatch pero a pesar de todo mientras que el promedio de peso en su categoría de precio y segmento pasan por un poquillo los 1400 kilos el FK8 se mantiene por debajo de ellos con un poco más de 1300 kilos es una bailarina en traje deportivo aunque por cómo se ve yo más bien diría es una prostita en traje deportivo el auto se conduce jodidamente bien cuando he tenido la oportunidad de ponerme al volante de este auto dije esto es una experiencia religiosa casi como si juntaras la experiencia de conducción de un muscle car con muchísimo torque a las ruedas la experiencia de conducción de un auto de tracción integral que nunca deja de adherirse a la pista y al mismo tiempo la experiencia de conducción que tendrá un Hot Hatch liviano y extremadamente dinámico no importa lo que le pidas al Type R si tiene que ver con ir rápido lo va a hacer bien muy aparte de esto Honda aprendió la lección le colocó 5 puertas y el auto se convirtió en la justificación perfecta para hacer una mala inversión pero no estuvieron contentos solo con esto Honda quiso que el nuevo Type R, el FK8 sea el auto definitivo para entusiasta su manera de lograrlo fue muy poco ortodoxa pero efectiva si me lo preguntas si yo te pregunto por ejemplo ¿qué te parece el BMW 140M? me vas a decir que es un auto muy bonito muy rápido, muy potente es un auto bastante cool ¿verdad? ¿qué pasa si le preguntas lo mismo a tu novia? probablemente ella no sepa nada de autos y te diga es un auto muy bonito ¿qué pasa si le preguntas lo mismo a tu mami? probablemente tampoco sepa nada de autos pero también te va a decir es un auto muy bonito ¿qué pasa si le preguntas lo mismo a tu hermanita de 9 años? lo mismo, te va a decir es un auto muy bonito damas y caballeros vamos a enfrentar una realidad incómoda los entusiastas de los autos somos jod** de machistas odiamos, detestamos, no soportamos cuando una mujer maneja un deportivo y es que la realidad es que en el 99% de esos casos esa señora, esa chica, esa joven lo compró porque es bonito porque es el tope de gama y trae un quemacocos o sunroof porque tiene la pantalla más grande porque tiene asientos de piel o cuero no lo compró por ser un jod** monstruo de la aceleración y eso nos llega al p*** que agradable sujeto Honda hizo este auto solo para entusiastas porque pregúntale a cualquier mujer del universo que te parece el Honda Civic Type R y te va a decir que fea porquería en México dirían es un auto para faroles, que asco en Perú dirían que huachafada de auto y es que utilizan el mismo concepto de virilidad absoluta que utilizó Subaru con el Eagle Eye del WRX STI haz el alerón lo más grande que puedas la entrada de aire lo más exagerada posible que no le guste a las mujeres y a cualquiera que no sea entusiasta de los autos de esa manera te aseguras que el público de este auto no lo compra por como se ve lo compra por lo que puede hacer y es así caballeros como su gloriosa historia ha destilado en el más sublime elixir de la vida eterna una vida eterna que se vive con performance pero sobre todo con VTEC así que suscríbete si te ha gustado este video síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos yo soy José Miguel Calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al soberano contenido del Dios de los Autos chao